Queremos invitar a toda la comunidad y a todos los trabajadores del Ingenio San Isidro para dar gracias a Dios por medio de una misa este jueves a las 19 y 30 aquí en la parroquia Nuestra Señora la Candelaria Campo Santo, invitando a participar de esta misa de acción de gracias por el fin de la zafra que fue este año. La particularidad de este acontecimiento nos convoca como pueblo y como comunidad para dar gracias a Dios y también a dar gracias a San Isidro Labrador que es el patrono del Ingenio y la comunidad del Ingenio va a hacer una procesión, a partir de las 18 se van a concentrar en las puertas del Ingenio y van a salir desde allí con las maquinarias y con todo el personal administrativo y también el personal que trabajó en el Ingenio y las familias que quieran acompañar desde el Ingenio hacia la avenida Hipólito Yrigoyen y de ahí se van a dirigir hasta la parroquia. Bueno, la misa, ¿qué hora comenzaría? La misa va a ser a las 19 y 30. O sea, después de la concentración, digamos. Sí, primero se concentran en las puertas del Ingenio, hacen una procesión y culmina todo este acto con la misa de acción de gracias aquí en el templo parroquial. Bueno, ¿la imagen a quién pertenece, la imagen de San Isidro? Gracias por preguntar. Bueno, la imagen de San Isidro, hay dos, una que es del Ingenio, una chiquita, y una grande, de tamaño muy importante, es de la parroquia. Entonces, la promesa era, el San Isidro, la imagen de San Isidro de la parroquia iba hacia el Ingenio para dar el inicio de la zafra y al terminar la zafra volvía la imagen nuevamente a la parroquia. ¿Y después de este tiempo estuvo allí en el Ingenio? Todo este tiempo, desde el inicio de la zafra, estuvo la imagen de San Isidro protegiendo allí todo el Ingenio. Entonces, ahora ellos lo devuelven y para el año que viene, volver a repetir. Entonces, la invitación está hecha para toda la comunidad. Así es, invito a toda la comunidad, de Campo Santo, del Bordo, de Güemes, todos los que quieran venir este jueves a las 19 y 30, la misa de acción de gracias en honor a San Isidro por la finalización de la zafra 2016. Gracias. 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 Gracias.